mirad lo que me acaba de llegar lo último de mi calef le tenía muchísimas ganas al último lanzamiento de mi calef y me acaban de enviar gin tonic es el último lanzamiento que le tengo muchísimas ganas ahora para primavera y verano no la he probado voy a daros mis primeras impresiones y luego la voy a estar probando y os haré una reseña más completa no sé qué contiene esta caja vamos a verlo es posible que no sea el formato de venta normal cuando mi calef hace un lanzamiento suele enviar formatos especiales de lanzamiento a reseñadores vale así que vamos a ver qué contiene esta caja voy a hacer con vosotros el unboxing como veis el packaging es espectacular mi calef siempre tiene muchísimo cuidado con los detalles y vamos a abrir este paquete tenemos el momento asmr este que os gusta guau pedazo de caja mirad qué caja es posible que este sea el formato de lanzamiento solamente vale es increíble mirad qué pedazo de caja parece la caja de la botella de un gin tonic de alta calidad de un gin tonic premium la verdad es que es una pasada una pasada de caja vamos a ver qué hay en el interior ostras qué bonito tenemos aquí una bolsa que parece como si fuera una botella de gin tonic con un cajón vamos a ver qué hay dentro es una pasada la verdad es que lo que está intentando simular es la caja de un gin tonic espero que no se me caiga y no la ley lo que tenemos aquí son los ingredientes típicos de un gin tonic vale muy guay muy guay súper chulo la verdad es que muy detallado genial pues vamos a verlo sacamos la bolsa que hay dentro de la caja a ver qué hay dentro hay un dibujo tenemos un gin tonic voy a dejar aquí la caja y vamos a ver qué contiene esta bolsita a ver bien aquí con unos nudos no vale a ver me viene un poco ahora qué chulo mirar es creo que es todo lo necesario para preparar un gin tonic premium así que una coctelera vale para hacer gin tonic como os digo este es el formato de lanzamiento para reseñadores vale súper chulo muy detallado pero vamos a lo que vamos que es lo que os interesa que es la fragancia que me imagino que irá dentro de lo que es el cajón de esta caja vale que parece un gin tonic y entiendo que vendrá aquí debajo efectivamente mirar qué preciosidad de botella dan ganas de bebérselo sólo con verlo qué bonita es la típica botella con el formato masculino de botellas de micalef de las joyas de la colección joyas gin tonic martín migalef y el cristal está como digamos congelado dando este efecto congelado muy bonito vamos a esprayar las primeras impresiones con vosotros dejar la caja aquí que no quita luz a ver qué tal estas primeras impresiones de gin tonic de migalef vamos a esprayar las primeras impresiones de gin tonic de migalef de las joyas de migalef de los tres realmente buenas vale y os lo digo completamente en serio lo han conseguido lo han clavado completamente a qué me huele esto así de salida lo que noto en la salida es esto esto para verano esto es una gozada esto va a ser una auténtica pasada amigos en verano es que lo estoy lo estoy ya viendo vamos a ver cómo se comporta de duración vale la primera impresión excelente tienes esta imagen de este gin tonic que además como si no sé si lo vais a ver pero el líquido tiene un tono un poco verdoso no a lo mejor como lo que representa el fondo que es como un gin tonic con unas limas y eso es lo que percibes ese olor a limas con esa parte digamos semi metálica que puede dar el gin tonic chispeante la verdad es que es una salida espectacular refrescante como os digo domina la lima con ese digamos esa sensación que que puede dar el gin tonic un poco áspera y chispeante riquísima riquísima no la veo excesivamente masculina en esta primera impresión vale primera impresión muy buena muy refrescante la verdad es que muy interesante la han clavado completamente fotorrealista esta fragancia huele a un gin tonic premium de altísima calidad vamos a ver bien he estado utilizando intensamente gin tonic durante cuatro días creo que os puedo transmitir bastante fielmente mi experiencia con ella lo que creo que son sus grandes virtudes y cosas que a lo mejor para algunos de vosotros se podría mejorar pues bien lo primero deciros el formato de venta es idéntico al que estáis viendo aquí en royal vintage o en desirtoxi vale la caja que veis es idéntica es la que vais a ver en la web si acudís para saber más de gin tonic pues bien que es lo que he descubierto en estos cuatro días utilizando gin tonic de migalef en la salida como os decía en las primeras impresiones lo que tienes es un carácter muy marcado por la lima para mí muy fotorrealista con la experiencia de beber un gin tonic algo refrescante vital chispeante donde tienes ese carácter mineral os decía metálico en primeras impresiones pero realmente es algo mineral vale lo mismo que percibes cuando estás viviendo un gin tonic acompañado de unas limas frescas y recién digamos cortadas vale es una sensación completamente refrescante como os decía vital que es lo que quieres llevar en época de calor todas las veces que la he utilizado no me la he esprayado menos de 12 veces porque cuando te la estás esprayando y estás experimentando esa sensación quieres estar digamos transmitiendo esa sensación todo el día y quieres vivir esa sensación en época de calor si estás experimentando unos 30 grados 28 grados es algo que estás anhelando digamos oler y percibir pero es una fragancia que evoluciona bastante desde esas primeras impresiones algo que me ocurría a los 40 minutos aproximadamente es que perdía la fragancia dejaba de percibirla y me preocupaba bastante porque decía ostras a lo mejor es una fragancia demasiado efímera pero preguntaba a mi entorno y me decían hueles un montón la verdad es que nosotros sí que estamos oliendo perfectamente tu fragancia y esta sensación me duraba aproximadamente 20 minutos y a partir de entonces se empezaba a percibir otro aspecto diferente con otra sensación diferente de la fragancia empezaba a experimentar un carácter un poco más aromático sí que seguía percibiendo la parte cítrica pero digamos que había una parte más aromática que tomaba el protagonismo y era la sensación como estar oliendo un licor de hierbas algo más diluido no con esa intensidad tan alcohólica del licor de hierbas pero imaginaros esa sensación de estar oliendo un licor de hierbas pero más diluido, más tranquilo y es una sensación muy placentera, muy gustosa que me transmitía algo bastante agradable, bastante atractivo y que gustaba bastante a mi entorno la última parte de la fragancia empiezas a notar algo un poco más digamos maduro y masculino el sándalo y el musgo de roble para mí entran más en juego y se nota más esa parte más clásica, más masculina así que es una fragancia muy interesante con sensaciones diferentes a lo largo de la vida de la fragancia la primera parte chispeante, fresca, vital una parte más gustosa, más atractiva y luego una parte más madura más masculina si al principio la fragancia se puede percibir como unisex completamente luego sí se va volviendo algo más masculino hasta el final en el secado de la fragancia duración, proyección, estela que es algo que os preocupa a muchos es una fragancia que yo creo que el partido principal que se le saca es en alta temperatura es una fragancia versátil la puedes llevar en cualquier momento durante todo el año pero creo que la sensación que transmite en época de calor es algo que vas a apreciar muchísimo y en época de calor o por lo menos en mi caso yo no quiero estar llevando cosas que echen rafagazos o estén proyectando como el foco de Batman y no es el caso de Gintonic es una fragancia que no proyecta excesivamente la proyección es correcta para ser una fragancia de alta temperatura aproximadamente medio metro durante una hora y media y esto se va acercando y se queda en un entorno cercano unas dos o tres horas y luego una hora, hora y media más se queda ya en un entorno cercano a tu piel la gente que está cerca tuyo la va a percibir pero no es una fragancia para estar dando rafagazos es algo discreto, elegante, rico energético, chispeante fresco que yo creo que es adecuado para un sitio donde vayas a estar con mucha gente en alta temperatura y vayas a llevar algo que huela bien que sea atractivo que dé una sensación agradable diferente refrescante y quieras transmitir y vivir eso vale si lo que quieres es llevar una fragancia que proyecte un montón que deje rafagazos enormes no es lo que estás buscando vale gin tonic no sería la fragancia que te recomendaría duración mi piel es dura y a mí me ha estado durando aproximadamente unas cinco horas cinco o seis horas y a partir de esas cinco o seis horas no es que desaparezca pero ya tienes que pegar la nariz al menos en mi caso vale que como os digo mi piel es una piel dura una piel difícil para los cítricos y que suele absorber completamente las fragancias muy frescas a lo mejor en una piel más agradecida dure algo más vale estela deja una estela interesante no excesiva igual que la proyección no es excesiva la estela tampoco es excesiva es correcta y yo creo que son las cualidades que vas a apreciar si lo que estás buscando como te digo es una fragancia fresca para utilizar en altas temperaturas donde quieras llevar un aroma adecuado y digamos correcto en un ambiente donde vas a estar con mucha gente vale no vas a ir molestando ni dando el cante vale ese tipo de fragancia si eso es lo que estás buscando creo que gin tonic es una fragancia perfecta para ti como os digo si estás buscando proyección excesiva duración excesiva gin tonic no es la fragancia adecuada para ti cuando utilizarla pues lo que os estaba diciendo en mucho calor sería perfecta en verano va a estar en mi top verano completamente donde vayas a estar con mucha gente pues tal vez a lo mejor vas a salir de noche en verano vas a estar pues en un sitio donde va a haber mucha gente o durante el día cuando hace bastante calor pero vas a estar yo que sé en un puerto en un sitio de copas durante el día o algo así vale es una fragancia perfecta para esos momentos así que esta ha sido mi experiencia con gin tonic de Mikalev espero que te sea útil no recomiendo comprar a ciegas nunca en este caso os recomiendo probarla si podéis primero os dejo un enlace a la página de Mikalev para que podáis ir si queréis saber algo más de esta fragancia y espero que os haya resultado útil gin tonic frescor chispeante elegante masculina discreta adecuada para muy altas temperaturas un abrazo muy fuerte amigos nos vemos muy pronto cuidaros chispeante 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 Gracias.